Bueno, me toca cerrar esta primera ronda de comentarios, voy a tratar de ser súper breve porque creo que interesa darle más vueltas y poder discutir eso a fondo y con todos los que estamos aquí en la sala. Mi perspectiva, bueno primero agradecer por supuesto a todos los que han permitido ese espacio, por una parte da un poco de rabia que estemos siempre los mismos en parte hablando de los mismos temas y uno pues tiene esa frustración siempre de bueno realmente estamos avanzando o seguimos chocando contra la misma pared, la misma piedra o como se diga, es un poco esa sensación. Como planteamos al inicio, bueno varios compañeros planteaban localización o liderazgo local o capacidades locales en el centro no es nada nuevo y pues si vamos mirando en códigos de conducta, el código del 94 por ejemplo, estamos hablando ya de unos cuantos años, pues está ahí un decálogo reconocido a nivel internacional por los principales ONG y la mayor parte de los que estamos aquí pues nuestra ONG seguramente lo habrá firmado. Ya viene desde el 94, es un poco frustrante en ese sentido pues estar aquí hoy hablando de localización, de una agenda y de ver que estamos en ese primer paso que decías al inicio ¿no? Alberto. Que da un gran camino, no hay nada muy muy concretado en el momento y hay que apostar y que esto avance de una vez. Lo que quería hacer para empezar me parece muy importante es dónde estáis de la localización, cómo se ubica dentro de todo ese movimiento de la cumbre aumentaria mundial, que desde el IECA pues hemos ido acompañando con varios compañeros aquí, instituciones también, durante los últimos años y que ha permitido pues tener esos debates y la localización es uno de esos grandes debates que está en el centro. La razón de estar en todo este movimiento, siendo muy breve y esquemático, es que lo que hay ahora no funciona. El llamado sistema aumentario, si lo dejamos en un dato, de todas las necesidades aumentarias que se pueden contabilizar, y sabemos que contabilizar eso no se puede hacer bien, pero bueno, de los datos que tenemos, lo que ha ido incrementando estos últimos años, esta última década, esa curva va subiendo con la pendiente muy muy fuerte y sí, buena noticia, la financiación global, el apoyo que se da a nivel global para la acción aumentaria, ha ido creciendo, pero a un ritmo mucho menor, mucho menos sostenido, y vemos el último año incluso menos fuerte que los últimos años, y de eso estamos hablando cuando hablamos del gap, geometry and gap, estamos hablando de eso, que hay cada vez más necesidades a nivel global y no estamos como sistema, como cosa muy global, no estamos a la altura de eso, y eso es el gran dato que nos debería preocupar, y dentro de esta realidad muy dura, pues ver que la localización es un gran reto. Hablo de sistema, algunos incluso cuestionan que es un sistema, porque no funciona en general, vuelvo a insistir, hablo de manera general, que aquí tenemos a mucha gente trabajando muy duro para hacer cosas muy positivas, pero a nivel muy global no estamos a la altura de lo que hay. Un sistema, pues se puede cuestionar incluso, si es un sistema, porque la coordinación, vemos que es una cosa que nos vuelve a cada reforma de Naciones Unidas o de grandes mecanismos que se plantean, pero seguimos chocando ahí también con la misma piedra siempre, y viendo que la optimización del sistema, de quién está ahí trabajando en mejorar las condiciones para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, pues esa ecuación no mejora del todo. Grandes debates también lo hablamos en las fronteras de ese sistema, qué es ese sistema aumentario del cual estamos hablando. Si tenemos muy claros todos, creo, pues los ejércitos no, no son actores aumentarios, si hacen cosas que impactan o puedan tener impacto positivo para las poblaciones en crisis, por supuesto. Las fronteras no es tan simple decir esto es aumentario y esto no lo es. También tenemos una, siendo un poco autocríticos y poniéndonos encima de la mesa, tenemos esa tendencia de pensar que, bueno, somos nosotros los sumantarios y, cuidado, esos no lo son. Y hay mucho cuidado, creo, con eso y creo que tiene que ver con los avances que quedan por dar en materia de localización. Nadie debería tener el monopolio de la solidaridad. A veces tenemos esa tendencia por establecidos o por tener más capacidades o por muchas razones que deberíamos analizar con más tiempo. En pensar que nosotros somos los sumantarios y, cuidado, cuidado, estos no lo son. Todo eso para decir que dentro de ese panorama lo que vemos, y quería rescatar un término que me parece fundamental, dentro de ese sistema lo que vemos es la permanencia de un oligopolio. Si me dejáis citar un documento más que es de gran utilidad en ese análisis, es ese informe de ODI que sacaron justo antes de la cumbre, Time to let go, que creo que algunos conocemos, fundamental en plantear una gran parte de los argumentos que planteaba Degan. Estamos hablando de un oligopolio que está en el centro del sistema. Los sospechosos habituales, instalados con sus discursos, exagero apenas. Pero sí, están ahí y cuesta cambiar. Y a la vez, por eso lo citaba para empezar, ese gap que tenemos no estamos a la altura. Entonces, ¿qué sentido tiene querer mantener ese oligopolio de alguna manera, de grandes ONGs occidentales principalmente, de grandes donantes también occidentales? O sea, todos los que estamos aquí en gran parte, lo siento, pues cuidado con eso. La localización es cuestionar, o sea, challengear, desafiar esa concepción, ese sistema aumentario que tenemos ahora. Muy brevemente, esa situación insostenible porque no estamos, repito, a la altura de las necesidades y del sistema, no está rindiendo suficientemente en lo que estamos viviendo. Vemos que hay grandes choques, hay nuevos donantes, nos cuesta, o sea, y hay grandes problemas con eso. Pero en general no nos gusta porque hemos establecido reglas, hemos establecido discursos y pues que lleguen nuevos players, como dicen los británicos, cuesta encajar un poco todo en otra ecuación que va a ser distinta. Los grandes choques son, evidentemente, de poder. Hemos hablado mucho de ello y tiene que ver con eso. ¿Qué es el poder? Pues es la financiación. Degán daba muchos detalles sobre eso, pero también daba una importancia y creo que es fundamental en el acceso a lo que son las redes de coordinación, de conocimiento, de normas que se van creando. Por ejemplo, citando el ejemplo de IGBA, es una red fundamental, muy útil y es una pena haber tardado tanto tiempo en poder acceder a una red como IGBA o en canales vinculados con la preparación de la cumbre, por supuesto, para un actor tan importante como es su organización. Pero creo que es representativo un poco, y hay también un poco de autocrítica, del sistema actual en el cual estamos, que deberíamos tender a hacer todo el esfuerzo posible para que sea abierto, integrador y no caer por necesidades materiales o tiempo o muchas otras cosas en ese colonialismo, siento decirlo, pero humanitario, incluso en esos canales de ir fijando normas, coordinar y en muchos niveles. He escuchado mucho, y termino con eso, la palabra ideología, y creo que no es en vano que estemos hablando de ideología, incluso los propios documentos que me llama la atención analizando otra vez todos esos documentos. La palabra ideología aparece en la serie de MSF, Emergency Gap, aparece también en el informe que os decía de ODI, y en lo que estamos analizando, la cuestión de la localización, hasta qué punto es posible, es deseable, y qué sería la localización que queremos, parece que es muy ideológico y crispa un poco. Por eso quería empezar y terminar con ese mismo dato que insistía, ese Emergency Gap, es lo que tenemos, no funciona, guste o no, la localización va a ser necesaria, y tiene que ser algo por justicia, por supuesto, por principios, pero también de manera muy pragmática para que estemos a la altura de lo que tenemos, de la situación dramática en muchos casos que tenemos en el global.